Música Señoras, señores, buenas noches y bienvenidos al teatro, el silo de Pozo Blanco. Como saben ustedes, hay algunos que nos movemos de año en año, es decir, de enero a diciembre, cuando hablamos de los cursos empezamos de septiembre hasta junio, cuando hablamos de liga aproximadamente lo mismo, el año judicial va por otro derrotero, casi que cada tipo de colectivo tiene su año. En particular, para la Campandia Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco, el año empieza y acaba hoy, el día de la celebración de Santa Cecilia, patrona de la música y patrona de los que se dedican a la música. Así que para comenzar bien las cosas, por favor, únanse a mí si les parece bien. ¡Viva Santa Cecilia! ¡Viva! ¡Viva la música! ¡Viva! Por más que el insigne de Napoleón dijera que la música era el más agradable de los ruidos, pero un ruido al fin y al cabo, ¡qué triste que sería nuestra vida sin música! ¿Quién no se ha sentido bien cuando por la mañana, en un día de esos, en el que ya desde que te levantas las cosas van mal, pone uno la música adecuada en el coche y es un poco, va siendo la banda sonora alegre del día. La música está presente en prácticamente todos los momentos de nuestro día a día. Además, hasta el sonido ese tan desagradable que antes tenían los teléfonos, ahora se ha cambiado por una alegre melodía, casi nunca discreta, lo que me lleva a recordarles, por favor, durante la próxima hora y pico, entiendo que lo más interesante que tienen que hacer es estar escuchando a los músicos y a las músicas que me acompañan. Por favor, los móviles, como mínimo pónganlos en silencio si están esperando alguna llamada urgente, pero de verdad, es que desentora un poco cuando están aquí en mitad de un solo de lo más bonito, de lo más trascendente, y empieza a sonar alguna música, y tendrán ustedes que se descontrola todo. En Pozo Blanco, la banda sonora la llevan poniendo estos hombres y mujeres y los que los antecedieron desde hace nada más y menos que 150 años, siglos y medio de vida de un colectivo. Lo comentábamos poco antes de abrir el telón en Pozo Blanco, aparte del santo hospital, la casa de Jesús Nazareno, la iglesia en general y el ayuntamiento, creemos que es el colectivo que más tiempo lleva funcionando. Poco después de las guerras carlistas es cuando se tienen noticias de que, por primera vez, el ayuntamiento considera buena idea dedicar parte del presupuesto municipal a mantener a una banda que acompañara a todos los fastos religiosos, civiles y militares que se organizaban en el municipio. 150 años, siglo y medio. Diríamos que 2019 va a ser un año cargado de un montón de actos que van a tener como trasfondo la música, pero, como decimos, el curso para esta gente empieza hoy. Este se considera el primer acto de ese 150 aniversario. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la música sea la banda sonora, lo que suena de fondo, lo que hay detrás. Durante muy poquitos días al año, prácticamente el día de hoy y el día del certamen de bandas que se organiza en verano, la música y la banda de música son los protagonistas. Siempre van acompañando, siempre van, como decimos, poniendo esa banda sonora. Ahora, pretendemos que 2019 sea el año de la banda sinfónica municipal de música de Pozo Blanco. Va a haber conciertos de lo más curioso. Sin entrar en lo que ahora se llaman spoiler, que de toda la vida, si hoy no me cuentes el final, sos alestro, que me destripa la película, pues sin entrar en develar ninguna sorpresa, va a haber conciertos, por ejemplo, para poder escuchar las primeras obras que interpretó esta banda, como digo, hace ya siglo y medio. Va a haber charlas sobre la música e incluso vamos a tener la ocasión de ver, negro sobre blanco, la historia de esta banda municipal de música de Pozo Blanco. Es cierto que posiblemente no hayan nacido todos y todas aquí, pero si algo nos ha caracterizado siempre es que somos un pueblo acogedor y cualquier persona que venga a aportar es bienvenida e instantáneamente se verá el marchamo de Tarugo barra Taruga. Es nuestra banda la que acompaña a la Virgen de Luna, la que acompaña algunas de nuestras procesiones en la calle, la que acompaña las tardes de gloria en los toros 2019, tiene que ser el año de la banda, porque además se lo debemos. Y si me permiten, vamos a ir pagándole un poquito esta deuda. Por favor, un aplauso para estos 150 años de banda. Y vamos a comenzar con lo que interesa, con la música. En esta primera parte, la Sinfónica de Pozo Blanco interpretará para todos ustedes La Rodana, del autor Ferrer Cedrán. El Quijote, una fantasía simbofónica para narrador y banda, asimismo de Ferrer Cedrán. Y acabaremos en esta primera parte con Palindromía flamenca, obra de Antonio Ruda Peco. Señoras, señores, por favor, reciban con un fuerte aplauso al director, maestro don Francisco Moyano. Gracias. 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 Este sobredicho hidalgo hidalgo los ratos que estaba ocioso se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas faldejas con muchas faldejas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así, después de muchos nombres que formó borró y quitó añadió deshizo y tornó a hacer en su memoria imaginación, al fin le vino a llamar Rodinante. Nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Aplausos. 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 las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba y embrazando su madarga, asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. Tanto le digo tanto le persuadió y prometió que el pobre villano se determinó a salirse con él y servirle descubriendo. Decía de, entre otras cosas, Don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quita mía de las pajas alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador dejó su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino. ¡Gracias! 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 Como las cosas humanas no son eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente la vida de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba. Y volviéndose a Sancho le dijo, perdóname amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Algunas veces los trabajadores de los distintos medios de comunicación casi que deberíamos entonar un mea culpa, ya sea eso de examen de conciencia, propósito de enmienda y dolor de corazón y todo eso. Porque algunas veces, con perdón, es que somos la leche. Sobre todo esos días que está la cosa floja de noticias y hay que rellenar como sea. Eso se nota perfectamente en los telediarios. Algunas veces se ve que hay pocas noticias cuando le están dedicando 15 minutos en horario punta a cuál es el nombre. Más usual entre los españoles y las españolas o si los cordobeses prefieren el gazpacho o el salmorejo y le dedican 10 minutos. Cuando se encuentran unas noticias esas que la cosa está floja. Hace unos días, salía en un medio nacional, la vida de un pobre hombre, cirujano plástico él, que después del duro trabajo, los fines de semana se dedicaba a ser linier de primera división. Y aquello, bueno, daba la sensación de que era casi un héroe. Es decir, cosa más dura tiene que ser eso de... O sea, encima de que entendiendo que es un trabajo duro, delicado, que necesita una concentración tremenda, pues encima los fines de semana en vez de descansar se va a arbitrar partidos por esos campos de Dios para que le den muchos recuerdos para su padre y para su madre sobre todo, ¿no? Y para todos los que tienen el cementerio. Y lo ponían como un héroe. Y claro, yo me paraba a pensar, es decir, vamos a ver, esto preguntando antes. En este grupo humano que tengo aquí a mi izquierda, a su derecha, tenemos a uno que trabaja en una tienda de repuestos. Tenemos un carpintero, un carpintero metálico, un puñado de maestros y de profesores. Tenemos viajantes comerciales de distinto tipo. También me han dicho que tenemos un experto en fibra óptica por si lo necesitan ustedes. Yo no sé el ensayo que tiene ser un linier, que no digo que sea fácil, sobre todo que hay que tener una preparación psicológica o una sordera selectiva bastante grande. Pero bueno, después del trabajo que tienen estas criaturas o de la falta de trabajo, que también es duro, después de eso lo que hacen para relajarse es coger los trastos de tocar, en este caso, que no de matar, y llueva, truene o relampaguee, con calor y con frío, lloviendo, trasponer todos hasta la plaza del cerro, buscar aparcamiento, que eso es otra, porque imagínense eso que está en mitad del casco antiguo, el montón de gente que hay aquí, si van en coche todos, pues por eso están muchos por ir andando. Y después de todo su trabajo, se ponen a ensayar durante muchas horas, al cabo del mes, para que salga lo que están ustedes oyendo esta noche. Y lo casi más complicado de todo, para que cuando ustedes oyen esta música, no se note, ni una mijita, todo el trabajo que lleva detrás, que no es mucho, es muchísimo. Yo sé que estoy muy pidón esta noche, pero por favor, por todas esas horas de trabajo, yo les pediría un fuerte aplauso para todos ellos y todas ellas. Y de paso también para sus familias, que aunque en algunos casos suponemos que hasta estarán de santito, que se verán ensayar, en algunos casos concretos, en la mayor parte de las veces, pues es cierto que tienen además que estar sin la presencia de ese novio, de esa novia, de ese padre, de esa madre, de ese hermano, porque está ensayando o está de concierto. Tener una banda de este tipo es un trabajo inmenso, no solo por lo que se trata de montar los temas musicales que se van a interpretar. Ya el tema de qué elegimos para tocar, porque si se dan ustedes cuenta, ya en la primera parte, la Sinfónica de Pozo Blanco ha estado interpretando una serie de temas que no entrarían dentro de lo que se entiende por repertorio clásico de banda de música, aunque Ferrer Ferrán, autor de dos de las obras, de uno de los compositores para bandas más importantes que tenemos ahora mismo en el panorama nacional. Pero hay otros temas que son un tanto más extraños. Hay que tener un proceso siempre de estar muy pendiente de lo que se está haciendo, de lo que sale, de recuperar temas antiguos, de hacer versiones y, gracias a Dios, tenemos en Pozo Blanco la suerte de tener esta banda, que nos tiene bastante satisfechos en cuanto a este punto. Lo digo porque en esta segunda parte vamos a tener un tema muy clásico del repertorio de banda, un tema renovado, el tema, por supuesto, lo conocen ustedes, pero casi que con toda seguridad no lo conocen con la manera de lo que lo van a interpretar esta noche, y un tema que casi seguro que le va a resultar nuevo. Va a ser este el primero. Kofi Serenate, de Ted Huggins. El segundo tema, concierto de Aranjuez, del maestro Joaquín Rodrigo, con arreglos de Josep Martí. Y para terminar el programa oficial de esta segunda parte, el tambor de Granaderos, el preludio de esta zarzuela de Ruperto Chapí. Lo digo esto ahora que no me oye. Si son ustedes aficionados al concierto de Año Nuevo, este de Viena, siempre suelen decir, que desde hace muchísimo tiempo, desde el año que hace el García Pozo, que no hay ningún concierto de los hermanos Strauss que se cierre con el programa oficial. Que si se aprieta un poquito y dice, ahí tienen cosas preparar. Así que cuando acabe el tambor de Granaderos, de Bravo, 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 otra, 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 vale. Sí, me cabe un momento que me ha parecido, no. Bien, les dejo con la banda sinfónica municipal de música de Cojo Blanco, bajo la dirección del maestro Francisco Buenaro. Gracias. No, 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 no. Un castellito o algo aquí porque tocas con el estómago vacío. No, 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 no. Caféito, caféito. Camarero, camarero. Gui, por favor. Gracias. Camarero. Y hacer posible el café también. Ese pequeño detalle. Un torocito dañado posible el café. ¿Puedo? Perdón, sí, sí, por favor. Espera, 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 espera. Son. Que ya estoy aquí. Esticapando casi solo. Espero que te giro un bolicado o algo. No, Camarero. Queda,ucks. Claro ya lo que vas a hacer. A poco por lo que has iluminado. Yo, camarero. Camarero. Luego la cuenta se la pasa Caitlin but��aste. Bueno, yo creo que… Sí, 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 por favor. Por favor. ¿Alguien quiere algo más? O sea, que habéis pagado la entrada y yo estoy... Periódico, ¿no? Para ver... La crónica del Pozo Branco... ¿Algo más? No, 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 son los periódicos. Dale, es periódico. Que ha fallado, que ha hecho la malta. Para, saco que tú quieras. Perdón, perdón, perdón. No, me valió esta hora, ¿no? ¿No voy a que tocar? Por favor. No, 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 no. No, no... No, 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 no. No, 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 no... ¡Gracias! 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 Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos un año más en este tradicional concierto extraordinario. Antonio, solamente queremos compartir, bueno, darle un detalle a una persona que nos quiere mucho, nos trata siempre con mucho cariño y siempre que le pedimos algo siempre está aquí con nosotros colaborando y dándonos el cariño que él siempre nos da. Por favor, Antonio, queremos darte un recuerdo de este día. Gracias. 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 Vamos a intentar hacer un poquito más... que no seamos como el concierto año nuevo, dando palma, que hagamos algo nuevo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.